No, no, no. No, no. No, no. Ya se nota, ¿no? Sí, ya se nota. Ya, ya se nota. Ah, por favor. Ay, por favor. ¿Eh? Hay que estar fuerte. Un atlético tiene que ser fuerte. Exactamente. Un atlético siempre fuerte. Tú también lo eres. Un dinero, no, no. ¡Ahhh! ¡Payas! 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 Un duro muy lejos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cozco. ¿La Café del A tech Ό, de los robotos? ¿Qué tal? Crá warrior. Queral Six. ¿Y terminology? La пять. Máster BB 00, veramente, muy bien, Gracias por ver el video.